Hablamos de otro factor que se ha debatido mucho en estos días. ¿Va a eliminar China al dólar norteamericano como la moneda de reserva del mundo? Debatible, veréis. El dólar se utiliza en el prácticamente 100% de las transacciones internacionales, en el 88,5% de las transacciones internacionales. Claro, tenéis que ver que estos son pares, ¿no? Por lo tanto, el total suma más de 100%, suma 200%. Por eso en cada transacción hay dos monedas. En el 88,5% está el dólar. El euro está muy por debajo como segunda moneda en utilización global. El 30,5, ni de lejos donde está el dólar. Y ya las siguientes, el yen, la libra esterlina, están en el 16, en el 12% de transacciones. Ahora, el yuan, la moneda china, ni siquiera es el 7% de las transacciones globales. ¿Qué significa eso? Que siendo la economía una de las economías más grandes del mundo y significativamente más grande que la japonesa, que la británica y muy cerca a la europea, resulta que no se utiliza ni siquiera en un 7% de las transacciones globales. ¿Cuál es el problema para que el yuan desplace al dólar? Primero, el yuan está ligado al dólar. El precio diario está fijado por el gobierno en base a qué? A sus reservas de dólares. Segundo, el yuan tiene control de capitales y un precio que no flota libremente. Está fijado por el Banco Central. Por lo tanto, la demanda global es muy baja porque no hay confianza en la transparencia, en la flexibilidad y en la libertad de movimiento de los capitales. Para que una moneda desplace a otra como moneda reserva del mundo, lo que tiene que tener es un sistema abierto de libre mercado, de apertura financiera, por supuesto, transparente. Y, ojo, el factor más importante, con lo que son instituciones independientes, instituciones independientes del gobierno. Ni el yuan, ni el rublo que ni aparece por aquí en la lista, está muy bajo. Ninguna de estas monedas está ni de lejos cerca de poder eliminar al dólar como moneda de reserva del mundo. Y cuando vienen maldadas, cuando viene un año de dificultades, cuando viene un año en el que ya nos olvidamos del gas de la risa monetario, la realidad es que el dólar vuelve a aparecer como un activo de refugio. Por lo tanto, la probabilidad de que el yuan desplace al dólar como moneda de reserva del mundo, bajísima. Ojo, pero si hay alguien que puede hacer que el dólar deje de ser la moneda de reserva del mundo, ni es China ni es Rusia. Es el propio gobierno norteamericano aumentando masivamente los desequilibrios monetarios y dañando la confianza en el dólar. De momento, no es que estemos lejos, es que ni siquiera el segundo es alternativa.